¿Cuál has hecho tú Marina? ¿La celas hecho? Del 12 ¿No? ¿No? Pues yo la voy a hacer, que es la más difícil de todas Si sabéis hacer esta ¿Sabéis hacer? Me dice que no Pero esta, ¿no sabéis hacer esta? Pues venga, vamos a hacerla Pero el método es el mismo siempre Esto es como cambiar una rueda Si tú sabes cambiar una rueda Yo te digo, voy a cambiar una rueda de un coche que de un camión El camión te va a hacer falta un poquito más Cambio más tornillo porque es más grande Pero al final lo mismo Entonces, ¿por qué a mí me salen siempre bien? Y nunca me equivoco Te diréis, porque eres muy listo Porque eres súper dotado ¿No? Porque lo hago muy tranquilito Y sé lo que tengo que hacer ¿Por qué no me equivoco? Porque no es una opción No es algo tan complicado ¿Tú pensarías que, yo qué sé Que tú vas a beber en una lata Y se te va a caer? No, te la veis, veadí No se te va a caer No vas a hacer así Pues ya de así se te cae O si te está bebé al revés No, no Pero si tú haces las cosas Como yo he explicado Con el algoritmo Tienes que estar esto mirando para acá No voy a tener ningún problema No se me va a caer nunca A no ser que me dé un tembleque o algo Pero ya haciendo las ecuaciones No me va a dar ningún tembleque Entonces, ¿qué es lo primero que tenía que hacer? Mínimo con un múltiplo, ¿no? Que es 20 Y luego, lo que os dije que hicierais Por labrones de mi madre Hacerla así No os liéis No inventéis Tengo que hacer esto Pero yo lo hago ¿Vale? Esto es como el ejército Primero dispara Luego pregunta Tú dispare y ya Tú verás cómo sale bien ¡Huera este! ¡Soldado! Entonces yo os dije Multiplicar cada término Por el mínimo con un múltiplo 20 20 ¿Sí? ¿No? Sí De 2, 4, 5 y 10 20 Luego dije ¿Qué dije que había que hacer? ¿Eh? Sí Díselo, si lo sabes Díselo 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 Lo sabía desde que te lo pregunté 20 entre 2, 10 Este tiene una cosa aquí Que tiene un número aquí metido Pero bueno Yo lo voy a hacer como yo lo hice Voy a poner 10 Y ahora veré lo que hago 20 entre 4, 5 20 entre 5, 4 20 entre 10, 2 Y ahora sí que no multiplico estos dos números 10 por 5, 50 ¿Y ahora qué? 50 por 4X 200X Menos 50 por 1, 50 Menos 10X Ojo, cuidado Menos por más, menos Menos por menos, más 10 por 2, 20 Y ahora 24 por 2X 48X Menos Entonces queda ¿Qué queda? 200X Menos 10X Menos 48X Que cosa más fea de mí Pero bueno, lo que hay Es decir, lo que da da 200X Menos 10X Menos 48X 142X Y aquí sería Menos 56 partido 142 Que no sé si es exacto No es exacto ¿Qué era esto? Es horrible Pero bueno Es lo que hay Lo que hay que hacer ¿Qué era esto? Gracias por ver el video